¡Hola, buenas! Aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de Stardew Valley. Bueno chicos, estamos en el jueves día 18 del otoño del año 1. Jueves, en la televisión tenemos un programa de Vivir de la Tierra que nos dice que el invierno está a la vuelta de la esquina. Asegúrate de almacenar suficiente heno para tus animales, ya que con la llegada del invierno toda la hierba morirá. Cada siglo puede almacenar 240 pilas de heno. Así que haz las cuentas y comprueba si necesitas construir alguno más. Vale, pues fijaos, el queso que lo teníamos pendiente ayer, 400 el queso. Oye, sí que interesa, interesa muchísimo, muchísimo. A ver, el queso siempre se vende mejor, pero realmente tampoco pasa nada porque producimos más leche de las máquinas que tenemos para hacer queso. Voy a pillar las huevas de aquí y vamos a poner a hacer huevas envejecidas. En estos dos sitios. Vale, 310 y 150. Esto lo voy a vender directamente. Esto sigue procesando cosas, así que... Perfecto. Está lloviendo, voy a revisar que no tengamos nada que recolectar. Que tendremos varias cosas seguramente. Fijaos, tenemos aquí maíz. Producimos ahora prácticamente todos los días algo. O sea, eso me encanta. A mí me chifla. Vale, tenemos berenjenas también. Tenemos ñames. Y habría que comprar alguna semillita más. Eso estaría genial. Tenemos aquí también grosellas. Las grosellas son ítems de los que yo creo que mejor salen de economía. De los que mejor, no el que mejor, pero sí de los que mejor. Vale, voy a plantar aquí otra calabaza hoy. Creo que será interesante. Y esto lo podemos vender. Vamos a ir a saludar a nuestras vaquitas. Que está Robin aquí trabajando dentro para ampliarnos el garito. Así que estaréis todas contentas, ¿eh? Mañana tengo que... Entrar aquí para echar el heno. Pero bueno, no pasa nada. Vale, voy a guardar esta unidad de heno que tenemos aquí. ¡Pum! Perfecto. Voy a entrar en casa. Vamos a guardar lo que me sobra. Y voy a ver... Qué me dice la pitonisa hoy, ¿vale? Porque... Puede ser interesante... Voy a guardar una de mermelada, por ejemplo. Puede ser interesante saber... Qué nos dicen los astros si queremos ir a las minas o algo. Porque me estaría muy bien ir a las minas hoy. Vale, de aquí no tengo que guardar nada. Ya tengo de todo. Pues ya tengo de todo, chicos. Podemos guardar aquí ítems. Pero tranquilamente. Vale. Venga, guardamos esto y esto. La caña de pescar me la llevo, por supuesto. Y las grosellas también tengo 10. Sí, sí, sí. Ya estamos hechos unos pros de la vida. Unos proasos. Increíble, increíble. Tenemos un montón de cosas para vender. Vale. Pues estoy preparado. Me voy de aquí. Bueno, antes lo que os he dicho. Voy a ver lo de la pitonisa. A ver. Los espíritus sienten neutros. El día está en tus manos. Bueno, no es un mal día para ir a las minas. Pero, hombre, estaría mejor... Que los espíritus estuvieran de nuestro lado. Hoy jueves... La verdad que... No tenemos mucho que aportar. Vale. Origen animal. Tenemos leche XXL. Tendríamos otra casilla de aquí. Con un huevo que compremos... XXL. Tendríamos otra. Necesitamos cabras y ovejas. Chicos. Con eso podemos hacer... Con eso podemos hacer... Todo el lote. Ojo. Ha caído un rayo aquí, eh. Cuidado. Lo habéis visto. Nos puede... Romper algo. Mucho cuidado con eso. Muchísimo. Vale. Se me ha olvidado recolectar por aquí este maíz. Seguro que todos lo habéis visto. Y estaríais pensando que no lo iba a pillar. Pero me he dado cuenta, eh. He estado a tiempo. Voy a repasar bien. Porque es que el maíz se me escapa, gente. Es que no me doy ni cuenta. ¿Veis? No me doy cuenta. Y me dejo copos de maíz por ahí. En todos los sitios. Mazorcas, que diga. Venga. Me voy donde pier... Voy a ahorrar ahora, eh. O sea, hoy no quiero gastarme mucho dinero. Porque tened en cuenta que... Vamos a necesitar dinero para comprar más animales. ¡Ojo! Buen chico, Dusty. Puede que seas el único de por aquí que me entiende. Nadie más ha visto lo mismo que tú y yo. Surbilín, ¿me has oído? Sí, lo he oído todo. Pero no pasa nada. O sea, los perros molan un montón. No me gusta mucho hablar de ello, pero te lo explicaré. ¿Te has preguntado alguna vez por qué vivo con mis abuelos? Verás, mi padre no era un hombre decente. Él, bueno, nos arruinó la vida a mi madre y a mí. Se pasaba la mitad del tiempo fuera de casa y la otra mitad bebiendo toda la noche y diciéndome que un inútil como yo nunca llegaría a ser nadie. Creo que me tenía manía por el hecho de ser joven. Estaba amargado porque desperdició su juventud y no llegó a ser nada en la vida. Bueno, por lo menos eso es lo que yo creo. Al saber lo que se le pasaba por la cabeza. Un día se marchó de casa y poco después mi madre falleció por culpa de una enfermedad. No tuve más remedio que mudarme con mis abuelos. Parece que puedo confiar en ti. Por eso te cuento todo esto, Surbilín. No quiero tu compasión. Si mi pasado tiene algo bueno, es que me ha hecho fuerte. Bueno, deja que te enseñe de lo que es capaz Dusty por un bistec a la brasa. Mira cómo va Bea. Creo que el bistec le gusta tanto como a mí. Bueno chicos, pues un evento chulillo con Alex. Y ahora pues yo lo que quería era ir a donde pierce. Porque necesito comprar recetitas. Ah, hoy era el cumpleaños de Marni. Es verdad, gente. Venga, vamos a comprar... Una calabaza. Vale, una, una. Una, no compro más. Es que no sé cuántos días tarda esto en crecer. Trece. A ver, si es... Es que me nos faltan diez días. Esto no lo voy a plantar. Es absurdo. Hombre, a no ser que pongamos... Acelerador. A ver. Las semillas si no me las guardo, eh. Bien, vamos a poner... Entonces... Vamos a comprar trigo, ¿vale gente? Vamos a comprar cien de trigo porque es poco dinero. Esa semilla de calabaza... A ver si me puedo craftear yo el acelerador. Con resina de roble y un coral. Vale, podemos ir a por un colar. Un colar. Un coral. Y pillar el acelerador. Y hacerlo. Que diga. Vale, pues voy a ir a por el coral. Al final me voy a entretener más de la cuenta. A ver si hay alguno. Nos hacemos un acelerador. Intentamos probar esto de la calabaza. A ver si funciona el acelerador deluxe. Deluxe. Venga, pilla por ahí. ¡Ojo! Esto nos lo ha pedido... En casa. Chicos, bueno. Tenemos otro evento aquí donde... Elliot, por eso he entrado. Surbilink, adelante. Te doy la bienvenida a mi humilde... Bueno, cabaña. Este es mi escritorio. Aquí paso la mayor parte del tiempo. Desde que tengo memoria he querido ser escritor. ¿Te lo había dicho? Por eso iba aquí solo. Pensé que una vida solitaria junto al mar me ayudaría a centrarme en mis aspiraciones literarias. Todos me dijeron que estaba como una regadera. Que nunca iba a triunfar como escritor. Te lo puedes creer, me decían. Por cada autor de éxito hay más de mil que fracasan estrepitosamente. Menudo pesimismo. Es deprimente. Lo veo en tus ojos. Tú crees en mí, Surbilink. Esa chispa en tu mirada... Es muy inspiradora. Es justo lo que buscaba. Una pregunta. ¿Qué tipo de libros te gustan, Surbilink? ¿Misterio, romance o ciencia ficción? Bueno, chicos. Hemos hecho de misterio. Hemos hecho de ciencia ficción. Y nos falta hacer... De romance. Del amor. Ah, un gran clásico. Lo recordaré. Bueno, basta de hablar de mí. Seguramente sabes mucho de plantas, ¿verdad? ¿Te importaría echarle un vistazo a esta rosa? Me temo que está un poco marchita. Hola, Surbilink. Gracias por hablar conmigo. Pensaré en lo que me has dicho. Pero si yo no he hablado. Parece que Elliot intenta cultivar un bonsai. De momento está genial. Toma. Libro en blanco. Es un compartimento vacío. A ver qué más hay aquí. El escritorio de Leto está cubierto de notas y papeles arrugados. Es un cuadro de Lea. Es una mini palmera importada del desierto de Cálico. ¡Ojo! Vale, chicos. Voy a volver a pillar las cosas de aquí. ¿Vale? En todo caso, si no conseguimos el coral, pues no voy a plantar la calabaza. Tenedlo claro porque no tenemos tiempo. Esto tarda 13 días y tenemos 10. Con eso podríamos adelantar quizá dos días. Es posible. Pero no estoy seguro. Vale, el coral me parece que no hay. Pues nada. Chicos, que no había. Me voy. Vámonos a por algún regalo para Marni. Que yo creo que va a ser lo único decente que saquemos hoy. Porque lo que es el acelerador deluxe... Un 25% más rápido. Vale, si mañana hubiera una... Todavía podemos hacerlo, ¿vale? Porque es un 25%. Oye, Marni, ¿dónde vas? Hola, Surbilín. Pero si estás empapado, pobre. Vale, ¿qué te podría regalar yo, Marni? Es que no tengo nada ahora mismo para darte. Luego te vengo a buscar. Además, estamos perdiendo un montón de tiempo. Con la tontería. Necesitamos aprovecharlo. Voy a ir a las minas, pero voy a ir sin tiempo. Y los rayos estos no me gustan un pelo, chicos. No tenemos para rayos. Y eso no puede ser. Vale, vendemos esto. Voy a poner por aquí un poquito de trigo. No sé si puedo plantar algo más. Sí, por aquí puedo plantar algo más. Perfecto. Y ya está. En principio no... Mirad, 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 mirad. Mirad. Esto pasa a veces, ¿vale? Que sale... Se marchitan. No os preocupéis. Os va a pasar. O sea, eso es inevitable. Vale, voy a guardar aquí esto. Voy a guardar la madera flotante aquí. La semilla de calabaza la voy a guardar aquí también. Vamos a pillar el queso. Vamos a hacer más. Vale, vamos a hacer este. Vendemos el queso. Ponemos la estrella de mar aquí. Vale, en teoría no teníamos que tener ningún problema. Los peces parecen contentos. Vale. Tienen dos huecos más. Siete. ¿Hasta dónde sube? Creo que sube hasta diez, ¿vale? Según lo que he leído. Lo que pasa es que tenemos que esperar para confirmarlo. Vale, vamos a coger algo para Marni. Para Marni, para Marni. A ver, Marni. ¿Qué te gusta a ti? Le han cantado el tulipán, el cuarzo y la chirivía. Pues mira, ¿qué quieres que te diga? El cuarzo. Cuarzo para Marni es barato. Y me voy. Chicos, vamos a ir a las minas. Es que, fijaos, ya son las dos y todavía no he ido. ¿Dónde está Marni a todo esto? Está ahí, donde Pierce. A ver, es tarde, pero no mucho. Ah, está en la clínica. La clínica cerraba muy temprano, ¿verdad? Vale, Marni. Te traigo un regalito. Doctor Harvey, esto es totalmente confidencial, ¿verdad? ¿Te has acordado de mi cumpleaños? Gracias, es genial. Como entramos aquí, el doctor Harvey habla del doctor Harvey porque estamos metiéndonos en la consulta y está Marni dentro. Es gracioso, gente. La verdad. Bueno, vamos a las minas ya. De una vez por todas. Necesitamos animales nuevos. Mañana yo creo que va a ser el día en el que vayamos a por ellos. Porque yo creo que mañana ya termina Robin. No sé si tardaba dos días o tres en hacer las actualizaciones. ¡Ojo! ¿Pero hoy es el día de los eventos o qué? Te han pillado con el carrito de los helados, Abigail. Surbilin, ¿qué haces ahí bajo la lluvia? ¿Trabajar un poco, disfrutar del clima? Yo podría preguntarte lo mismo. Vamos a decirle que estamos... disfrutando del clima. Sí. Supongo que tú sabes apreciar este ambiente lúgubre. He venido para estar a solas un rato. Pero no me importa que estés tú también. Te estás empapando. Ven bajo el árbol. Observar la cortina de lluvia caer en el silencio sobre un lago es una sensación indescriptible. Ojo, eh. El arpa. El mini arpa. Anda, un arpa en miniatura. Eres una caja de sorpresas, Surbilin. Estoy impresionada. Oye, ¿has mejorado esta música o es mi impresión? Chicos. Esto no me suena, eh. Qué chulo, eh. Yo creo que sí, que han cambiado la música. Genial, genial. O sea, la actualización esta, la 1.4, cada vez me trae más sorpresas. Vale, pues... Vámonos directamente a las minas. Qué chulo ha estado esto. Me ha gustado mucho porque son detalles, gente, que sí. A ver, me pasa un montón. Tenemos ahí una seta. Lo que pasa que, claro, cualquiera va ahí ahora. Prefiero ir a la mina que ya vamos bastante tarde. Pues eso, son detalles que me gustan porque... A ver, yo me he pasado el juego varias veces y me acuerdo bien. Pero estas cosas me hacen dudar, ¿sabéis? Me hacen dudar si realmente eso estaba antes o no. Vale, vamos a entrar aquí. Porque básicamente vamos a empezar a conseguir... Hierro en estos niveles. Y el hierro gratis nos va a venir genial. Lo que pasa es que fijaos la cantidad de estamina que gastamos. Lo malo son los murciélagos. Y aquí ya la salud va a empezar a decaer. Pero bueno. Vale, aquí no hay hierro. Así que directamente voy a bajar, ¿vale? Vale, perfecto. Pillamos aquí... El hierro. Vale, ya tenemos parado un lingote. Y ya nos ha salido gratis. Hoy es un día neutral. O sea que tampoco vamos a perder demasiado, ¿vale? Vale, babas azules teníamos una misión. Pero esa ya no la he hecho. Así que ahora mismo... Chicos, esto... Estamos muy mal de nivel para esto. Pero muy mal, ¿eh? Muy mal, muy mal. Fijaos como estoy de salud. Vale. Vamos a pillar aunque sea esto. Porque, hombre, teniendo ahí el hierro... Vale, me cabo... Me cabo, digo. Me cargo a los cavadorines esos o como se llamen. A los espíritus del polvo creo que son. Vale, tenemos aquí más hierro. Esto no lo voy a desaprovechar. O sea, hemos venido aquí a por material. Y conseguir hierro gratis era nuestro objetivo. A lo mejor ahora sí nos interesaría craftear bombas. Igual nos sale más económico que ir con el pico. Pero bueno, como tengo energía podemos permitirnos ahora cavar un poco por aquí. Fijaos, eso parece una cara. Ahí están los dos ojos, la nariz... ¿Eh? No me digáis que no. Da hasta miedito, ¿eh? Qué asco me dan los murciélagos, ¿eh? Vale, con este nivel... Ya nos podemos empezar a pensar el hacer pararrayos. Eso me gusta. Vale. Por aquí el pararrayos estaba pensando que pide lingotes de hierro. Exacto. Pues el hierro nos va a ayudar para conseguir los pararrayos. Yo que estaba triste porque no teníamos. Pero eso se nos va a pasar. Oye, no teníamos una misión... ¡Ojo! Para Demetrius. Vámonos de aquí ya, ¿eh? Es que claro, teniendo aquí el metal, el hierro... Como para desaprovechar la oportunidad. Pero me voy a ir, ¿eh? A ver, no tenemos mucho tiempo. Porque Demetrius estará en casa. Sí. Chicos, no me da tiempo, ¿eh? O sea, ya os aviso. No me da tiempo porque tendría que entrar antes de las 8. Abierta de 9 a 5. Nada, nada. No puedo. Imposible. No llego a tiempo. Bueno, pues no hemos conseguido lo de la lágrima helada. Lo bueno, que la lágrima esta le encanta a... A ver... La lágrima helada le encanta a Sebastián. O sea que se la podemos regalar y es un regalazo para un día de cumpleaños o algo así. Vale. Es que ha sido mala suerte también. O sea, no podemos estar en todo, chicos. O sea, las misiones estas ahora las perdemos. Realmente lo único que nos dan es subir un pelín la amistad. Y dinero, sobre todo. Nos dan mucho más que si lo vendiéramos por nuestra cuenta en otro sitio. Vale, lo de la salud me tiene preocupado, ¿eh? Por aquí no puedo ni pasar, ¿eh? O sea, daos cuenta. Bueno, sí, sí puedo. Puedo romper esto con el pico de Tier 1, ¿eh? Pensaba que no. Vale. Aquí vamos a estar un rato. Farmeando el hierro. Porque nos vienen muy bien. Sí, me deja el murciélago. El problema de tener una espada con tan poco daño. No hacemos daño y... Y por qué no me das el carbón de ahí, ¿eh? Estaría muy bien. No hacemos daño y tardamos muchísimo. Es lo que os quería decir. No podemos tardar tanto. El jade. ¿Veis? Este murciélago tendría que caer, pero súper rápido. Con un par de toques o tres como mucho. Vale. Chicos, voy a pasar del murciélago, ¿eh? Y voy a bajar un nivel más, que ya vamos al 45. Y se nos guarda el progreso. Así podemos, cuando tengamos suerte, venir directamente a este nivel. Y conseguir hierro. Yo creo que me voy a ir ya, ¿vale? Sí, me voy a ir ya. Voy a bajar un nivel más. Por aquello de si hubiera algo aquí cerca. Pero no hay nada. Y hombre, si hay alguna roquita de hierro cerca. La pillamos. Pues muy bien, chicos. No podemos entrar en casa de Demetrius. Demetrius sigue ahí dentro. Pero, aunque tengamos el encargo, le da igual. O sea, él dice, yo cierro mis puertas y aunque te haya encargado algo, olvídame. Venga. Hemos gastado casi toda la energía en las minas. Muy bien. Me voy para casa. Vamos a poner a hacerse. Mirad. Tenemos 31 menas de hierro. Eso está genial. Mañana vamos a tener dos lingotes y mañana vamos a poder craftearnos, pues, un par de pararrayos, por lo menos. Muy guay. Me mola, me mola. Vale. No sé si tenemos algo para vender. En principio no deberíamos tener nada. Ya salen por aquí los monstruitos. Bueno, pues muchas cosas pendientes para mañana, quizá. Quizá demasiadas. Vale, tenemos demasiadas avellanas. Tenemos una porra. Daño 18 a 27. Y tenemos ahora mismo daño 4 a 8, hombre. Pues la velocidad menos 4 y velocidad más 2. Bueno, me da igual, chicos. Es lo que toca. Esto lo podemos vender en el gremio, ¿vale? Voy a guardar la lágrima helada. Que parece ser que no teníamos ninguna más. Y si hago esto, se guarda todo automáticamente. ¿Lo habéis visto? Mola un montón. Vale. Pues voy a pillar... Para hacer dos de hierro. Vamos a pillar el queso. De hecho, vamos a pillar también este para venderlo. Y vamos a pillar leche para hacer queso. Venga, vámonos. Voy a vender esto. Y nos vamos a dormir. El jade. Yo creo que le gustaba a alguien. Ah, puede que le guste a Clint, chicos. Me lo guardo para dárselo a Clint. ¿Vale? Ya si mañana llueve, vemos qué hacemos. Pero bueno, nosotros vamos a dejar el vídeo por aquí ya. Hoy, que llevamos suficiente tiempo. Espero que os haya gustado. Ya ha sido el día de los eventos. Si es así como siempre, dadle al like. Y mañana nos vemos. Como más. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!